Ay, mi mamá, vimos una parte, vimos una parte, vimos mi casa, vimos... Cucú, 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 canta bandana, abajo, al agua, Cucú, cucú, pasó una señora, pasó una señora, pasó una señora, pasó una señora, una pasó señora, pasó señora, una señora, estaba rompido, estaba mi mamá, ¡Adiós! Mi mamá está a rato conmigo, conmigo y me iba. Baila, baila. Baila porque te salga tu papá. Sí. Bien. Baila bien, hombre. Álmate el pantalón para arriba. Álmate el pantalón, hija. Sí. ¿Qué estás? Ya. No dan paletita banco, no dan paletita banco. Ya no dan paletita banco, no dan paletita banco. No dan paletita banco, sí dan paletita banco, sí dan paletita banco. Yo sé. Sí. 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 ¿Te asusta con la culeva? ¿Qué? ¿Qué? ¿Van a llorar? ¿Me dejen acá? Con el voltear, miren, ¿cómo estamos? Quítale, pues, las manos ya y... ¿Dónde tiene la mano? ¿Tú saliendo los dedos? Y ahora siempre. ¿Me llevan para México? ¿Me llevan para México? ¿Qué? ¿Qué? Que tiene uno que lo quiere. Tiene un gato y tiene un gato, que este molito llama a mi pata. Tiene un gato y tiene un gato, que este molito llama a mi pata. Tiene un gato y tiene un gato y tiene un gato. Tiene un gato y tiene un gato, que este molito llama a mi pata. Tiene un gato y tiene un gato, que este molito llama a mi pata. Tiene un gato y tiene un gato y tiene un gato. Tiene un gato y tiene un gato y tiene un gato. Tiene un gato y tiene un gato. Tiene un gato y tiene un gato y tiene un gato. Queso Tiene Queso Queso Queso